Hola, ¿qué tal? Entramos a la última fase de nuestro comentario sobre el código da Vinci. Como habíamos dicho en los programas anteriores, hay ocho errores fundamentales en el libro de Dan Brown y también de alguna manera reflejados en la película de inminente estreno. Y básicamente lo que nosotros tenemos que comprender es que junto con los seis errores que ya hemos mencionado existen dos errores más en el código da Vinci. El error número siete es la negación de la continuidad de la iglesia. Según el código da Vinci, Constantino prácticamente creó la iglesia fusionándola con otros ritos paganos. Pero Dan Brown ignora los primeros escritos de la iglesia, que son doscientos años previos a Constantino. Y vemos que todo lo central de lo que hoy en día es la iglesia está allí. La eucaristía, la resurrección, el mandato apostólico, etc. Y uno de los testimonios más hermosos en este sentido es San Ireneo de León. A San Ireneo lo conocemos básicamente por sus escritos. Cartas que escribe cuando está siendo transportado a Roma para ir a morir en el Coliseo, sacrificado a los leones por su fe. Y en todas estas cartas, Ireneo deja uno de los primeros grandes tesoros escritos de doctrina de la iglesia. Y en ellas, además de dejarnos una sanísima doctrina que forman parte ya del magisterio de la iglesia, nos revela algunas cosas sumamente interesantes. El que muere el año 202, que nace el año 125, nos cuenta que era discípulo de Policarpo, de San Policarpo de Esmirna. Y San Policarpo, que nace el año 69 y muere el año 155, era un discípulo directo de San Juan, del apóstol San Juan. Bueno, esto resulta sumamente interesante porque Policarpo habló con Juan y habló con otros contemporáneos de Jesucristo, que conocían a Jesucristo, muy probablemente con la mismísima Virgen María. Y Policarpo entrenaba a sus discípulos hablándoles de sus conversaciones con Juan, les contaba de sus conversaciones con Juan. Y ya hablaba de la misma doctrina que está en el Evangelio de San Juan. Es decir, la doctrina que ya nos habla de la iglesia, de la autoridad apostólica, de la eucaristía, del rito eucarístico, etc. Esto resulta sumamente interesante porque nos habla cómo Dan Brown pretende señalar la iglesia como algo completamente desconectado de Jesucristo, cuando en realidad la historia nos demuestra que la iglesia estaba íntimamente relacionada con Jesucristo a través de personajes que fueron testigos de testigos de testigos, ¿no? Y así Ireneo nos habla de Policarpo, que a su vez nos habla de Juan, que fue testigo directo de la vida de Jesucristo, ¿no? Efectivamente, Ireneo escribe pasajes como estos en sus cartas, ¿no? Yo he visto cuando era un muchacho en Asia Menor en compañía de Policarpo, yo claramente recuerdo los incidentes mejor que eventos de reciente ocurrencia. Puedo describir el lugar exacto en el que el bienaventurado Policarpo solía sentarse para describirnos sus intercambios con Juan y con el resto de los que vieron al Señor, con el resto. Es decir, prácticamente con todo testigo vivo de la resurrección del Señor. Está claro entonces que Dan Brown, cuando quiere achacarle a Constantino la creación de la iglesia de la nada, en realidad está demostrando o una ignorancia de la historia o una mala fe que deliberadamente quiere dejar de lado los datos históricos y los datos bíblicos de los hechos objetivos, ¿no? Finalmente, el error número ocho es el pronóstico de Dan Brown de que se viene una gran era de libertad a través de la era de acuario. Acá, justamente en este octavo error, que es de alguna manera el más ridículo, está la explicación de los otros siete errores. Dan Brown es alguien tan inteligente que no podría haber conocido todos estos argumentos que hemos exhibido hasta ahora. ciertamente los debe haber escuchado, pero la razón por la cual prefirió ignorarlos es porque él ya es una persona que tiene una convicción previa. Él no es una persona que llega a una conclusión, es una persona que parte de ella, que comienza de esta conclusión, que es que la nueva era y que, en general, los astros, los signos del zodíaco, el horóscopo, en última instancia, gobiernan la vida humana, ¿no? Entonces, cuando Dan Brown nos promete una gran época de libertad donde nosotros vamos a pasar, como Dan Brown señala, en la página 268 de su libro, en la edición en inglés, dice nos encontramos en la era de Pisces, dominada por el sometimiento a las autoridades, pero pasando a la era de acuario, donde cada hombre pensará por sí mismo y seremos verdaderamente libres. Bueno, pero si la libertad va a venir como producto de un cambio en las estrellas y que el hombre no la ha elegido, sino es impuesta por el hombre por la manera como están alineados los astros en la Vía Láctea, ¿cómo puede Dan Brown hablar de que nos llega la libertad? Si la libertad no es una opción del hombre, sino que es impuesta por un cambio zodiacal. Después, cuando venga la época de Tauro, cuando venga la era de Sagitario, digo por mencionar algunos de los signos del zodíaco, ¿qué cosa va a pasar? ¿El hombre va a terminar siendo asá? ¿El hombre va a terminar siendo de esta otra forma? Es decir, van a ser los signos del zodíaco los que cambian al hombre. Entonces, el hombre no es libre. El hombre no es más libre que las mareas acuáticas que son gobernadas por la cercanía o lejanía de la luna. De la misma manera, si es que nosotros hemos sido autoritarios, no porque hemos decidido optar por el pecado, sino porque así es la época de Pisces y ahora vamos a ser libres no porque hemos elegido, sino porque así nos va a imponer los astros, vemos que caemos en una contradicción absolutamente insufrible e inaceptable. No puede haber libertad como producto de la esclavitud. La esclavitud de los astros no nos puede hacer libres. Y en consecuencia, pues, la especulación de Dan Brown no es más que un pensamiento de deseo. Me encantaría que fuera así, pero fuera de ese pensamiento de deseo no hay nada más, no hay ningún argumento, porque los argumentos en Dan Brown se contradicen a sí mismos. Por eso, es importante comprender que nosotros estamos llamados a vivir como evangelizadores. Entonces, tenemos que ser maestros que enseñen el Evangelio. Eso es lo que nos pide Jesucristo. Pero primero, para eso, tenemos que ser personas que vivan el Evangelio, que vivan el Evangelio de Jesucristo y que estén convencidos, que estemos convencidos, que como dice la Carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y que no debemos dejarnos atraer por doctrinas llamativas o extrañas. Esto también lo dice la Carta a los Hebreos. No os dejéis atraer por doctrinas llamativas o extrañas. Y, en consecuencia, tenemos que poner mucha menos atención en estas cosas y mucha más en conocer, vivir y testimoniar la doctrina de la Iglesia tal como ha sido revelada por Jesucristo. Que tengas un buen día.